Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero a mí Y hasta lo enteré Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por tanto entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Un cuadro menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis labios Y si en tus sueños no sigas dormida No sigas dormida Que es verdadero Y si en tus sueños no sigas dormida Y si en tus sueños no sigas dormida Y si en tus sueños no sigas dormido Yo juraría el tiempo Me viene el alma al cuerpo, al cuerpo Y sonrío, sonrío cuando me enamoro Gracias por ver el video